hola aquí oscar y en este tutorial voy a compartir contigo cómo importar una lista de suscriptores de otro servicio de email marketing a mailing bus dentro de builder en la manera de hacerlo es irnos acá a la lista a donde vas a colocar tus suscriptores y hacer clic en donde dice importar o sea los vas a subir pero cómo obtienes esa lista pues dependiendo de tu servicio sale voy a poner el ejemplo con mailchimp con mailchimp voy a poner el ejemplo voy a irme aquí al login y esto es simplemente que encuentres de acuerdo a tu servicio donde puedes exportar tus suscriptores sale porque la lista que tú generas en donde sea que la generes es tu lista sale es tu lista no es del servicio que te está brindando ese servicio no es del no es el de la herramienta de email marketing sea la que uses por eso es que podemos importar importar y exportar listas ok en mailchimp es en audiencia y en audiencia pues tú eliges cuál es la audiencia sale yo voy a dejar esta en particular y luego le voy a hacer clic aquí donde dice ver contactos view contacts y luego me va a poner todos los contactos acá de este lado ahora acá me está mostrando este tanto suscriptores como personas que ya no son suscriptores sale porque me dice tu audiencia es o tu audiencia tiene mil ciento cincuenta y dos contactos mil ciento mil ciento cincuenta y dos y luego dice mil ciento setenta y dos de estos son suscriptores bueno esa parte no la entendí pero se supone que un número menor a esto son los que son suscriptores sale a ver voy a hacer clic aquí en donde dice tus contactos ok voy a elegir nada más creo que estos nada más son los suscriptores no sé por qué me pone el número mayor aquí a yo lo estaba leyendo mal mil setenta y dos de mil ciento cincuenta y dos son suscriptores no estaba leyendo bien el número pero bueno ahí está aquí me está mostrando ya todos los que son suscriptores ahora aquí yo puedo guardar el segmento para únicamente exportar los que son suscriptores esto lo puedes hacer en el web web何 se va a ver el en mail 유習 dogy lo puedes hacer en cualquier otro servicio de email marketing si tú quieres pasar tu lista a mailing vous sale o sea la herramienta de media marketing queidée usando actualmente te debe de permitir segmentar para solamente exportar aquellos contactos que son tus suscriptores, entonces yo aquí le voy a decir guardar segmento, que bueno, esto ya lo hice, y una vez que guardas el segmento, le dices exportar segmento, o aquí directamente, mira exportar segmento, MailChimp te va a descargar un archivo .zip, sale, descomprimes ese archivo y ya tienes tu documento listo para subir, luego acá en la lista, sale vas a hacer clic en importar, aquí es un proceso, sale, no te va a aparecer esto, mira voy a cerrar esto me voy a ir a otra lista, voy a ir a otra lista para que veamos cómo es ese proceso, por ejemplo este que dice declaración, me voy a ir aquí a donde dice suscriptor y cuando tú quieres importar, sale, tú vas a ver algo así si es la primera vez que vas a importar acá, bueno aquí ya me está dejando hacer en cualquier lista, pero bueno, tú no vas a ver algo así, sale, no vas a ver algo así, vas a ver algo así mira, vas a ver así y luego le vas a decir importar y te va a aparecer un formulario en donde tú debes de decir cuál es el origen de la lista, le vas a decir de qué tamaño es la lista le vas a decir cuál es el asunto y el cuerpo del último email que enviaste a la lista por ahí hay otro campo que se me está pasando, sale, pero si tu lista proviene de un lugar en donde tú ya la gestionabas, no vas a tener ningún tipo de problema en contestar esas preguntas listo, vas a hacer clic en enviar sale, enviar solicitud entonces envías la solicitud el equipo de Builderall va a revisar esa solicitud y luego te van a enviar un correo electrónico para que ya, para decirte que ya está liberado, que ya puedes importar a tu lista suscriptores, sale entonces, una vez que haces eso ya te va a aparecer esta opción que estás viendo acá en este en mi pantalla entonces me voy a la lista que dice pdr aquí, entro a los suscriptores y le digo importar y ahora sí ya me va a aparecer ese popup y aquí le digo que va a ser tenemos tres opciones, sale un archivo de texto un archivo que es una base de datos de mi mysql o un archivo .csv entonces voy a seleccionar el archivo .css .csv y aquí bueno me dice por favor note que sólo aceptamos archivos csv válidos que contienen encabezado o sea los nombres de las columnas para los datos van a ser importados tenemos también un límite para el tamaño del archivo que usted podrá cargar o sea 50 megabytes bueno voy a revisar antes mi archivo sale me voy a ir aquí a descargas creo que está aquí en descargas vamos a ver si está por acá aquí está voy a hacer algo sale voy a pasarlo aquí a drive para verlo aquí en drive porque yo no uso productos de microsoft o sea que las hojas de cálculo yo las uso aquí le voy a decir abrir hoja de cálculo y aquí si tiene encabezado te fijas o sea este es el encabezado dirección de email primer nombre segundo nombre dirección teléfono etc sale eso es lo que se refiere aquí a encabezado ahora vamos a ver el tamaño sale que tamaño tiene 181kb o sea es menos que 50 megabytes o sea está muy bien el proceso de importación puede fallar con algunos de los archivos principalmente porque estos no están con un formato válido contienen datos inválidos debe primero hacer un test de importación en una lista de prueba y ver si este se ejecuta como estaba planeado importante los nombres de las columnas del archivo csv serán utilizados para crear las etiquetas de la lista si alguna etiqueta no existe será creada usted también puede darle clic aquí para ver un ejemplo del archivo csv entonces yo puedo ya seleccionar de una vez el archivo voy a hacer clic allí vengo a descargas ah ya estoy en descargas a ver acá no si es acá lo tengo en un aquí está no lo veía listo usted es acá ahí bueno clic clic y luego abrir y luego le voy a decir cargar archivo mira aquí ya me puso el nombre del archivo y le digo cargar archivo y vamos a ver qué opción nos dice el proceso de importación de tu lista comenzará en breve mientras la importación esté siendo ejecutada es recomendable no salir de esta página y esperar que el proceso termine el proceso de importación ser ejecutado en lotes de mil suscriptores con pausas de un segundo entre los lotes esta tarea puede demorar un poco dependiendo del tamaño de su lista esta lista no tiene más de mil cien mil si mil cien ya lo vimos y la cantidad de suscriptores por favor espere ok por favor note que el número de suscriptores es aproximado si su csv tiene líneas vacías termina con una línea en blanco o tiene imágenes duplicados motivo porque el subteo será actualizado esta tarea puede demorar un poco dependiendo del tamaño de su lista muy bien aquí me dice que de un total de cero suscriptores hasta el momento cero pues bueno dice que el proceso de importación está en curso voy a pausar el video ok aquí dice que este es el progreso de la importación dice desde un total de mil setenta y dos suscriptores hasta el momento mil se han procesado me está dejando aquí una lista de e-mails que están en la lista negra sale porque honestamente no lo sé pero bueno aquí parece que ya terminó dice de un total de mil setenta y dos suscriptores hasta el momento mil setenta y dos o sea ya todos se han procesado correctamente nueve con errores estos son los nueve con errores sale o sea pues básicamente son nada o sea muy poquito y ya me puedo ir a la lista bueno volver a las herramientas volver a la vista general de la lista voy a la lista a la vista general de la lista y ya debo de tener acá los suscriptores sale aquí están entonces ahora lo que sigue pues es enviar un correo electrónico pero antes de enviar el correo electrónico me voy a la parte de actualizar porque quiero ver cuál es el e-mail del remitente de esta lista voy a ir a donde dice avanzado y en avanzado tenemos la opción del e-mail del remitente ahora aquí no corresponde digo con con el con el curso este correo sale entonces yo requiero un e-mail del remitente que esté de acuerdo al curso si pero bueno eso ya lo haré para otro video en este video quería mostrarte cómo es el proceso de importación para poder este tener suscriptores que tengas en otra lista que los quieras tener aquí en mailing vos nos vemos en otro video te he hablado Oscar Moreno muchas gracias por estar acá gracias por estar acá conmigo mi me 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 Gracias por ver el video.